Mami No sé qué pasó ayer Ojalá yo recuerde tu nombre Mami, yo te quiero comer Yo te quiero comer Ni la verdad ni sé, ni tu nombre Mami, no sé qué pasó ayer No sé qué pasó ayer Ojalá yo recuerde tu nombre Yo no recordaré tu nombre Pero sí me acuerdo de todo tu cuerpo Cuando lo hacíamos dentro de mi carro Tú me besabas lento Me encanta ese movimiento Prendemos homblón Echamos pa' atrás los asientos Y quedamos nitty Vacilamos creepy Una botella whisky Y quedas como la nena del baño Y si me vuelves loqui Nos vamos poco a poqui Cartera de Habana Y los panties de Versace Después de un par de copas En el VMA se quito la ropa Me encanta cuando ya se toca Y yo con ganas de besar su boca Después de un par de copas En el VMA se quito la ropa Me encanta cuando ya se toca Y yo con ganas de besar su boca Mami yo te quiero comer Y la verdad ni sé ni tu nombre Mami no sé qué pasó ayer No sé qué pasó ayer Ojalá yo recuerde tu nombre Mami yo te quiero comer Y la verdad ni sé ni tu nombre Mami no sé qué pasó ayer Mami no sé qué pasó ayer No sé qué pasó ayer Ojalá yo recuerde tu nombre Y yo ya no recuerdo ni su nombre ni su voz Pero el momento clave en mi mente se quedó Lo rico que le hicimos entrando a la habitación Te juro que tu cuerpo a mí es mi religión Y yo ya estoy esperando la oportunidad De volver a encontrarte baby de ti quiero más Lo que pasó contigo no fue de casualidad Nadie sabe lo que pasó en la intimidad Mami chula Muevete Lo rico que te queda ese perfume Versace Mami chula Quédate Pasan las 5 a.m. y lo vamos pa'l motel Mami chula Muevete Lo rico que te queda ese perfume Versace Mami chula Quédate Pasan las 5 a.m. y lo vamos pa'l motel Ey MV baby yo Dímelo Nerol Una vez más Este servidor Nerol G